Este gallo, venía seleccionado para la patria. Este gallo peleó dos veces en Puerto Rico, en el policial. Este es el 11-8-30. Este gallo es hijo de un gallo que nosotros llamamos el 1-50. De Chuito en Vida, le selló a Papá y Cardón. Ese gallo siempre estuvo en nuestra gallería. El gallo lo peleamos siete veces y siempre está de padre. Un gallo que tiene buena genética, un buen peregrin y ha dado un buen resultado. Ese gallo llegó, va como un mes o dos meses a la República Dominicana porque se lo sacamos a generar alegría. Y por parte de la gallina, una gallina punta pico, de los gallos de Javier Nieves, que es la 10-164, que es en el 15-01, en la 20-10. Aquí tenemos un gallo que tiene el número de placa, es el 11-066. Este gallo es hijo de un gallo que es el 10-6-34. Ese gallo es cartado por un Chuito Vida, hijo del 2-48, el 8-96. Y tiene una gallina que es hija de un gallo que nosotros llamamos el 9-11. En la 11-6-87. Este gallo el 9-11 viene por el 2-48. Es un gallo muy bueno y un gallo que siempre estaba en la galleria, da un buen resultado. Este es un gallo manso, mire, tiene bonito color. Y un gallo que te llevo demasiado bien, una cara bonita. Ojo bonito. Y un gallo, este gallo es un gallo joven. Este gallo tiene como dos años, dos años y medio. Este gallo es el 11-331. Este gallo es hijo de un gallo que nosotros llamamos el 1500. Un gallo que está en Puerto Rico, lo tenemos de padre, que viene por los gallos de Javier Nieves y los gallos viejos de Duamercolón. Los gallos que llamamos allá Plunta Pico. Estos gallos son Rafa, son gallos que pican, son gallos espoederos. Este gallo tiene una buena madre, este gallo. Este gallo que yo me escorció de Puerto Rico y después lo transportamos para acá.